No importa la fecha del año, Santo Domingo se ha convertido en un destino ideal para visitar. Y tenemos un excelente clima, una excelente gastronomía, deportes extremos, balnearios, para todo tipo de turistas que deseen visitar. Es que la capital de la provincia, Sáchila, está rodeada de varios ríos que no solo permiten bañarse, sino también practicar deportes extremos. Hay varios lugares turísticos, cuáles visitar y cuáles conocer, y pues venía a realizar deportes extremos. Empezamos rafting, trekking, camping, pero el fuerte de la empresa en nosotros es el cañón y que es el descenso de cascadas. Todo esto con seguridad, para que pueda disfrutar sin riesgos. Es verdad que todo el deporte de aventura tiene un porcentaje de riesgo, son actividades recreativas, extremas, pero siempre hay que manejar la seguridad ante todo. Mucha adrenalina, por ser mi primera vez, estaba demasiado asustada, pero confío. Los escenarios rodeados de naturaleza también permiten la práctica de otros deportes extremos, como el paintball. Que son juegos simulados de guerra con bolas de pintura, son pistolas de aire que arrojan bolas de pintura. Es que de a poco las opciones para propios extraños han aumentado, gracias a la inversión pública y privada en el turismo. Bueno, hemos aportado como empresa privada, conjuntamente con la pública, para cambiar ese esquema que se lo conocía a Santo Domingo como una ciudad de paso y transformarlo en un destino turístico proyectado al mundo. Otra característica que convierte a Santo Domingo en atractivo para los visitantes es la variedad gastronómica que aquí se oferta, entre los que destacan las carnes asadas o parrilladas. La yuca, la mandioca, no es tradicional de Argentina, en Argentina se come el asado con pan, sin embargo acá se adoptó esa parte y se amoldó al mercado y básicamente se fue transformando en un plato tradicional de acá. De acuerdo a los conocedores, en esta tierra se da una de las mejores carnes del país. Debido a la planicie, el músculo del ganado se desarrolla de manera adecuada y da una excelente calidad de carne. Se puede comparar con cualquier otro corte argentino, uruguayo, paraguayo y es excelente, es de los mejores cortes que he probado. Por esto y mucho más, les invitamos a visitar el corazón del país, Santo Domingo. ¡Santo Domingo te espera! Informó Gisela Moreira.